Bueno, nosotros como sindicato hacemos una invitación a todos los trabajadores que estén interesados en la capacitación, que va a ser de 6 y media de la tarde hasta las 10 de la noche. Es para todos los trabajadores sin distinción de edad o género. Lo que nosotros queremos es llamar a todos los que estén interesados en el curso 10.0, que son 60 horas, pastador y pintor, que es lo mismo. Tenemos 20 cubos de día para mañana, día jueves, que ojalá lleguen todos con un papel de la O.M.I.L. y el carnet, fotocarnet, fotocopiado. Eso es lo que queremos, que todos los trabajadores que estén interesados en este curso son 20 cubos nomás. Por lo tanto, lo llamamos que hace mucho tiempo nosotros estamos interesados en capacitaciones para los trabajadores calificadas y este es el momento de calificarse a los trabajadores, sobre todo en yeso. Ya estamos haciendo capacitación de carpintero, que tenemos los 20 cubos en este momento. Ya estamos trabajando en esos cursos, sobre todo en la tarde. Preferente para los trabajadores porque es la noche. En el sindicato obrero de la construcción, ahí van a ser los cursos.